Yo sé que estamos acostumbrados a analizar la política exclusivamente en función de las personas, de lo que hacen o dicen los dirigentes, de los protagonistas, en definitiva. Es difícil, además, no hacerlo cuando la protagonista es tan central, tan atractiva, tan magnética como lo es Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Y me refiero, cuando digo magnética, digo tanto para quienes la aman como para quienes la odian. Quizás más incluso para quienes la odian. Pero permítanme salir de esa lógica unos minutitos, porque me parece que acá estamos todos hablando de Cristina, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, y perdiendo de vista que lo que pasó ayer con ella, obviamente, porque ella es la protagonista, son episodios de un fenómeno más general, tanto de nuestro país como del mundo. Ayer pasaron dos cosas. Ayer fue el fallo, y ayer después, inmediatamente, fue el renunciamiento. En el fallo, me refiero al fallo del Tribunal Oral que la sentenció, en el caso conocido como Vialidad, a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hubo algo de sorpresa y mucho de lo esperado. Lo esperado era que la condenaran, ella misma lo había dicho, todos lo habían dicho en todos los medios, lo había dicho el fiscal, lo había sugerido también la animadversión que sienten por ella los jueces, los que integran el tribunal. Y lo sabemos también porque esta, a diferencia de otras, es una causa floja de pruebas, no para demostrar que hubo corrupción en el otorgamiento de obra pública durante el kirchnerismo, o que hubo cartelización, cosa que también hubo con el macrismo y que siempre hay en ese sector tan corrupto, el de la obra pública contratada por el Estado Nacional, sino que lo que faltan son pruebas para incriminarla a ella, para llegar, para sortear el hiato entre la corrupción de los funcionarios de Vialidad y la presidenta de la nación de aquel momento, sobre todo teniendo en cuenta que saltearon a De Vido, porque el tribunal de ayer lo absolvió al ministro de planificación de aquel momento, que era Julio De Vido. El fallo es un hito histórico en la Argentina porque se condenó no solo a una expresidenta, sino a una vicepresidenta en ejercicio, y porque además se hizo esta condena, esta sentencia, sobre la líder más popular del peronismo, que es a su vez el movimiento político más popular de la Argentina. Ahora, el fallo fue histórico y también fue histórico lo que pasó después, porque Cristina hizo prácticamente una hora de streaming después de un alegato suyo, un descargo suyo, que cerró en los últimos cinco minutos. No les voy a poner el audio de vuelta porque ya lo pasaron 15.000 millones de veces acá en la radio desde la mañana y ustedes seguro lo engancharon en algún otro lado también, pero Cristina lo que dice es, no voy a ser su mascota, le dice a Mañeto, del jefe del grupo Clarín, después de repasar además la connivencia y esa promiscuidad asquerosa entre los ejecutivos del grupo Clarín, los jueces y los fiscales que viajaron a la mansión de Joe Lewis y los servicios de inteligencia que también estuvieron ahí. Pero lo que dice Cristina es, no voy a ser su mascota, no voy a hacer lo que usted dice, en todo caso me meterán presa el año que viene porque no voy a tener fueros, porque no voy a ser candidata a nada. Ni a senadora nacional, que es lo que yo creía que se iba a postular el año que viene, ni a gobernadora, ni a presidenta de la nación. Bueno, Cristina con esto volvió a sorprender, con una carta inesperada. Renunció a cualquier candidatura el año próximo después de una condena que, esto es mi opinión, yo considero injusta. Podrá haber otras condenas en otras causas, en las cuales también tiene muchas explicaciones que dar respecto de su patrimonio, como las causas Otesur y los sauces, pero sobre todo Otesur, que está todavía abierta. Y frente a esa condena, que yo considero injusta, y que considero también que no procura establecer justicia, sino imponerle un cepo a la democracia, decidiendo quién puede ser candidato o candidata y quién no, porque básicamente eso es lo que más les interesaba, en eso coincido con Cristina. Lo que les interesaba era ese poder de veto sobre quién se candidatea. Y es ejercido además desde el menos democrático de los tres poderes de la democracia. Porque no es que la justicia pueda arrogarse, como dicen los liberales, los supuestos republicanos, la transparencia del refer imparcial. No, los acabamos de ver yendo a una mansión pagada por Clarín después de haber fallado en casos que tuvieron que ver con Clarín o que tuvieron que ver con la mansión incluso de Joe Louis, porque incluso esos mismos jueces fallaron a favor del dueño de la mansión a la cual los invitaron a hacer turismo de lujo durante un fin de semana. Ahora, me parece que centrarlo todo en ella nos hace perder de vista que el episodio del avión, el episodio este de la desnudez de los funcionarios judiciales que mostraron hasta qué punto se sienten impunes, que van ahí y después arman un chat para confabularse y para ejercer ese poder omnímedo para cubrir las huellas de su propia corrupción. Me parece que ese episodio, el episodio del Congreso a los gritos como Barra Bravas la semana pasada, con un Cristian Ritondo sacado, con los de la coalición cívica, que supuestamente son republicanos, golpeando los pupitres de las bancas del Congreso, gritándole a Cecilia Moró, después Ritondo haciéndole la señal de Fuki Fuki a la presidenta de la Cámara de Diputados, un Barra Brava, como dijo Carrió, pero parecido a los de ella, que también tuvieron una actitud parecida. Me parece que esos dos episodios y el renunciamiento este de ayer de Cristina muestran hasta qué punto se está acelerando una crisis política que es mucho más profunda que una crisis de gobierno. Es mucho más profunda que la crisis de este gobierno del Frente de Todos, que a su vez se superpone con la crisis de la anterior experiencia de poder que tuvimos acá en la Argentina, que fue la de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Un gobierno que venía supuestamente con el mejor equipo de los últimos 50 años a gobernar por 20 y a cambiar el país y que naufragó y nos hundió en una crisis tremenda, una devaluación del peso que nos pulverizó los salarios y encima nos dejó una deuda impagable. Me parece que sedimentariamente aquella crisis, la del macrismo, se junta con el fracaso del Frente de Todos y se pone de manifiesto en situaciones tan obscenas como el avión, el chat ese, los servicios, la connivencia entre servicios, jueces, empresarios y demás y el PUS que sale, o la PUS, no sé cómo se dice Cristian, dice la PUS, yo creo que es el PUS, pero como sea, eso que supura asqueroso en la sesión de la semana pasada en el Congreso. Es una crisis de hegemonía de todo un sistema de administración del Estado. Un derrumbe simultáneo de la legitimidad de los tres poderes en medio, además de un tembladeral mundial que no sabemos cómo va a terminar. La guerra entre Estados Unidos y China, latente, potencial, una guerra fría que empezó a ser guerra tibia en Taiwán. La guerra en Ucrania que no termina de terminar. Una Europa en donde el gerontofascismo de los George Jameloni y los Marine Le Pen y los Boris Johnson y todos los que pululan por todas partes, los Vox y demás, gerontofascismo se lo robé a Bifo Berardi. Es muy interesante la definición que dio de por qué Europa ante la extinción se está poniendo facha. Toda esa deriva es una deriva tremendamente existencial. Una crisis muy profunda, mucho más profunda que la crisis del peronismo o de la derecha. Yo creo, pienso que Cristina lee esa crisis de hegemonía, lee también una correlación de fuerzas que intuye adversa el año que viene, interpreta cierto giro a la derecha de la sociedad, pero no un giro a la derecha porque le guste Macri o porque le guste Milay, un encierro en sí mismo. Una combinación de todo lo que nos dejó la pandemia y el egoísmo de el sálvese quien pueda que generan siempre los naufragios, el ir a buscar el bote y tratar de meterse en el bote antes que el otro. Bueno, eso es lo que hicieron los mega millonarios durante este momento en el cual creímos que nos extinguíamos posta, la pandemia. Se hicieron más millonarios y a los demás nos hicieron cagar en Argentina y en el mundo. Entonces, frente a esa frustración, la gente empieza a mirar con mucho más alienación, con mucha más perplejidad, a una dirigencia que no solo toleró que la caguen a la mayoría de la población y que los que son menos y tienen más, tengan más y sean menos, sino que además ve a esa dirigencia y la ve absorta en sus propios problemas. Bueno, me parece que Cristina, al renunciar ayer a encabezar de vuelta un intento de frenar todo eso, se da cuenta de que no puede. Percibe de algún modo que su tiempo ya pasó y deja lugar a un candidato, que ahora me parece encantado que va a ser el candidato el año que viene del oficialismo, que es Sergio Massa. Sergio Massa expresa lo que para el embajador de Estados Unidos es un sueño húmedo, que es una especie de contubernio centrista en el cual Argentina se aboque a hacer lo que Estados Unidos quiere que haga, que es exportar gas y litio para que ellos puedan rehacer su industria y competir con China, a la cual le delegaron el trabajo manual durante estas últimas décadas. El problema es que Massa es ministro de Economía y el ministro de Economía, tener al ministro de Economía como principal presidenciable en medio de una crisis económica, es problemático, porque siempre está a tiro de una corrida cambiaria y más en el contexto de fragilidad que tiene este gobierno, más en el contexto de ajuste que está llevando adelante Massa. Bueno, el otro problema, además de que siempre está a tiro de corrida el ministro de Economía, es que la economía anda mal para la mayoría. Ayer salió el dato del salario promedio formal de octubre y es un desastre. Está 5% en términos reales abajo de hace un año, ya perdió todo lo que había recuperado en la pospandemia, está 3% por debajo de lo que dejó Macri y 25% por debajo de lo que dejó Cristina. Bueno, en ese contexto de ajuste, en ese contexto general de frustración, es que ayer se bajó Cristina Fernández de Kirchner de encabezar el año que viene una lista que dice no va a integrar siquiera. Hay que ver si quiere un operativo clamor, si esto tiene vuelta atrás, si lo que quiere es que el peronismo le ruegue que sea la candidata, cosa que hasta ahora no está haciendo. Pero lo que más me interesa es hacer zoom out, sacar el foco de Cristina y pensarnos nosotros también inmersos en esta crisis que me parece también el renunciamiento de ayer de Cristina expresa. Porque a Massa le gustaría ser candidato a presidente. Él también dijo que no va a ser. Pero también lo dijo para después arrepentirse. Si Massa la endereza, cree que puede ser candidato. No creo que crea que puede ganar. Porque los dos, me da la sensación, leen la frustración que generó este gobierno con el desastre de su gestión económica y leen que esa frustración montada sobre la frustración previa de la catástrofe macrista pone a la gente ante una especie de orfandad. Una orfandad que puede salir para cualquier lado. Y eso es lo preocupante. Porque en Europa está saliendo para cualquier lado y en Estados Unidos y en Brasil ya ha salido para cualquier lado. Pero me parece que en la estrategia de Cristina está la candidatura de Massa y en la candidatura de Massa también está el que a él no le jode tanto perder el año que viene. Porque tiene cerca de 50 años, porque sabe que tiene apoyos y una red de contactos que ningún otro político profesional en la Argentina tiene. Y porque sabe que, en todo caso, después le puede llegar a tocar de vuelta el turno y en ese caso ganar. Ahora, lo que está pasando no es algo que le pase solamente a Cristina. Lo que está pasando no es algo que le pase solamente a la justicia, no es algo que le pase solamente a Arcolini, no es algo que le pase solamente a Luciani, ni es algo que le pase solamente a Ritondo y a Moró en el Congreso. Es una podredumbre, una descomposición general de la forma en la cual nos gobernaron, la forma en la cual aceptamos que nos gobernaran durante mucho tiempo. Eso que está crujiendo y que quizás cruja en tiempos más largos que los de una elección o los de una campaña es algo que vamos a seguir viendo crujir. Y eso es lo más interesante de lo que está pasando por estas horas, a pesar de que, obviamente, el foco esté puesto sobre una sola persona.